Atrás quedaron los problemas y demandas para Paul Lemos, ahora él vive del amor, que le profesa esta guapa pelinegra y las críticas que recibe no le importan. Mi querido Paul Lemos y su novia, amigo, usted definitivamente su fuerte es conseguirse mujeres guapas. Así parece. Y la novia oficial, niña guapísima, ¿cómo se llama? Cuéntemelo todo. Carolina. Ay, guapísima, te encantan las pelinegras. Pero ¿por qué te encantan? Hablábamos del presente. Oye, pero bueno, es que en el pasado también has tenido mujeres guapísimas, pero sin duda alguna hoy he venido a disfrutar de un concierto. Sí, 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 nos encanta la salsa. Oye, ¿ya cuánto tiempo con la chica? Ya un año y algo. Pacansísimo, con ella te fuiste ese viaje y todo, ¿no? Correcto. Te la llevaste a disfrutar, te fuiste a un crucero, creo. A un crucero, a un crucero estuve. ¿Y qué te la pasaron en el crucero? Muy bonito. Oye, definitivamente, ¿cómo se porta Paul contigo? Cuéntame un poquito de eso. Es bello, sí, estoy muy feliz con él, me hace muy, muy, muy feliz. Pero cuidadito, se les embarazada, amiga, por ahí, no sé, se hace un muchacho el hombre. No, tenemos muchos planes y esperemos que se cumplen. Entonces, enamorada al 100% de Paul, muy enamorada y muy feliz. ¿Qué, Paul? Y en este momento, ¿cómo estás con la madre de tu hija? Cuéntame un poquito sobre eso. Bien, bien. Ya ahora la bebé está creciendo, viene el primer añito de ella y todo marcha sobre ruedas. ¿Y económicamente, en el trabajo, cómo te va a ti? Bien, bien. Tratando de solventar ciertas cosas, tapando los huecos, como cualquier ser humano normal. No estar en la televisión no significa que estoy pasando tantos problemas como la gente los rumora, pero hay que sobrevivir como cualquier persona y ya, ahí vamos avanzando. En tu momento también te dieron palo, ¿no? Te decían como que no tenías para pasarle a tu niña y te fuiste a un crucero con la chica, que no sé qué, que le pagaste todo a ella. La gente puede decir, opinar lo que quiera. Yo, con tal que yo tenga para mis cosas y esté bien todo en orden, no pasa nada. O sea, ya llegaste a un acuerdo con la madre de tu hija de que la mensualidad le pasas normalmente y todo está en orden y eso es lo importante. Sí, ya hace tiempo, ya el peso de la ley hizo lo que tenía que hacer y ahí no ha habido más problemas. Siempre defendiendo lo de las malas críticas a tu nombre. Sí, muy segura de lo que siente por mí, de lo que yo siento por él y no me importa lo que diga la gente. De boca en boca, Silvana Torres.